Hola a todos, mi nombre es Víctor, soy corredor del GESA MTV Underland. Este fin de semana se ha disputado la Powerade Barcelona San Sebastián. Es una carrera en la que se realiza en formato non-stop, durante 720 km aproximadamente, que une las ciudades de Barcelona y San Sebastián. Se corre de noche, se corre de día, no se para y es por relevos. En este caso, el GESA MTV Underland lo ha hecho en un equipo de categoría de 3, consiguiendo un meritorio puesto octavo en el top 10, lo que supone para nosotros un gran resultado que debemos agradecer en este caso a Zebra Academy y en especial a su coach, José Nuño, que nos ha estado apoyando tanto en carrera como durante todos los entrenamientos de preparación. Simplemente agradecer desde este vídeo a Zebra Academy, a todos sus coaches y en especial a Anabel, que ha estado siempre ahí con nosotros, apoyándonos desde los inicios. Un fuerte abrazo a todos y esperamos seguir dando buenos resultados a Zebra Academy y a todos vosotros. Un saludo.